¡Hey Curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao. Y hoy estamos aquí para reaccionar a Chukicamata, un pueblo abandonado y la mina a tajo abierto más grande del mundo. Vaya, muchos nos habéis dicho porque sabéis que nos gustan los lugares abandonados. Desde que vimos Hampstor, por ejemplo, nos dijisteis que hay varios pueblos abandonados muy guapos por ahí y también porque dijimos lo de la mina de Rancagua, que nos dijisteis que es la más grande del mundo subterránea, pues aquí se combina un poco un pueblo abandonado más la mina a tajo abierto más grande del mundo. O sea, es diferente, pero también, o sea, que tenéis ahí la subterránea más grande del mundo y la de atajo abierto más grande del mundo. O sea, es que os gusta batir récords en Chile, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? O por lo menos a excavar, o por lo menos a excavar, excavar mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Como en el Minecraft. En el Minecraft, ¿eh? Os gusta el Minecraft, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? Minecraft está en Chile. Sí, por cierto, ¿el nombre no te recuerda como si fuera japonés? ¡Chukicamata! ¡Chukicamata! Sí, sí, sí. Arigato. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Cuando lo he leído me ha recordado así, no sé, más o menos había japonés. Es verdad, es verdad, es verdad. Como siempre, os dejamos por aquí abajo el enlace al vídeo original del canal Vivir Andando y si os gusta, ya sabéis, echadle un vistazo y denle apoyo. Vamos a ver qué tal. A ver, a ver. Cobre. Verde. Y ustedes han visto las estatuas, a veces, de los parques. ¡Sí! En las ciudades, que están verdes, 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 es porque son de cobre y se oxidan. Esto es una piedra con cobre oxidado. Sí, de eso hablamos una vez en un vídeo, por la curiosidad de la Estatua de la Libertad, que su color original no es ese verde, pero se debe al cardenillo, ¿te acuerdas? Sí. Que es el óxido ese que se puede verdoso así y parece que sea original ese color. Se hace al cobre. Sí. También en las monedas de céntimos de cobre también se hace mucho. También se hace, también. Si las guardas en un sitio así que hay humedad, se hacen verdes. Sí, sí. Es muy curioso. Si notan, pero en sí, la piedra se ve verde, pero no está verde en su totalidad. Es porque aquí, en esta piedra, hay pedacitos de cobre. No es que es una piedra de cobre, sino que es una piedra con cobre. Eso es lo que tienen que hacer en las minas. Tienen que extraer el cobre de la tierra y ese es un proceso muy interesante que vamos a aprender hoy cuando vayamos a visitar la mina Chukicamata. ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! Es enorme. En este momento acabamos de llegar al campamento de Chukicamata. ¿Qué significa eso? Esto era prácticamente un pueblo donde vivían los trabajadores de la mina Chukicamata y se fundó al mismo tiempo que se fundó la mina en 1915. Lo que pasa, lo que nos estaba explicando nuestro guía, es que como en ese momento las medidas de seguridad no son tan avanzadas y tan modernas como las de ahora, se fue descubriendo con el tiempo los efectos que tenía la contaminación de estar tan cerca de una mina a tajo abierto y finalmente en el 2007 fue que ya se cerró el campamento y la gente se reubicó en Calama que queda a 15 kilómetros de aquí, que es donde nosotros estamos hospedándonos en este momento. Aquí pueden ver edificios vacíos, hay que mostrar eso, que es súper importante. Aquí hay una sucursal del Banco de Chile. Acá habían comercios. El comercio este, la verbena, me parece súper curioso porque tiene en este momento tres adornos navideños, tres como coronas navideñas, que se ve que seguro las pusieron para esta Navidad. Este pueblo lo abren una vez al año para el aniversario, entonces se supone que ese local, el emporio, la verbena, lo abren cada cierto tiempo y lo abren como... Creo que es en septiembre, ¿no? No tengo idea. ¡Oh! ¡Qué chulo! Un teatro, tú, un hotel. Almacén de la Reina. Centro Estación Deportivo. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¡Qué fuerte y todo abandonado, eh! ¡Wow! ¿Y esto? ¿Por qué colgan los muñecos? ¿Qué significa, Cecilia? Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! De hecho, sí. Y cuando ya no había nadie viviendo aquí, comenzaron a hacer esas tortas encima del pueblo. Entonces, en este momento, un 40% del pueblo está cubierto por estas tortas gigantes que se ven acá. ¿Un 40%? Lo que me he estado contando acá es que la cultura en Chukicamata era muy particular, era muy especial, porque como al principio esta mina fue propiedad estadounidense, bueno, de compañías estadounidenses, y esto era un campamento meramente de las personas que trabajaban aquí. Entonces, era una ciudad muy segura, era muy organizada, todo mundo se conocía. De hecho, Eduardo nos decía que los de Chukicamata vayan a Calama, así como, mmm, esos calameños, así, medios. ¡No! ¡Es cierto! Él me dice que no lo diga, pero es cierto, él no me lo acaba de decir. Eso no se lo van a contar en el tour, eso me lo contó mi amigo. ¡Qué simpática! El mejor hospital de Latinoamérica, no solo de Chile, sino de Latinoamérica. Tanto así que la gente de Santiago venía aquí si tenía que hacerse algo muy específico que los hospitales de Santiago no podían hacer. Ahora ese hospital está bajo estas tortas, pero entonces imagínense lo que es vivir en un lugar así tan organizado, tan bonito, tan tranquilo, que, pues claro, uno ve cualquier otro pueblo en el país y va a decir, mmm, somos mejores. Bueno, a su izquierda van a comenzar a ver cómo la roca está cubriendo muchas de nuestras casas. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, eso está vallado, claro, por seguridad, date cuenta. ¡Wow! Ahí había una casa que estaba, ya casi la van a cubrir la roca y decía 40 años en Chukic. ¡Wow! Una familia que vivía ahí tanto tiempo. ¡Oh! Espectacular, eh. Te hace un boquete, eh. Impresiona, eh. Date cuenta que esas máquinas son enormes, eh. Cuentan 5 millones de dólares. ¡Wow! Tienen capacidad de 350 milagros, un peso de 150 milagros y consumen aproximadamente 2.000 litros de petróleo cada 8 horas. ¿Qué dices? ¿Cada 8 horas? ¿Dónde estamos? Estamos en... Iba a decir Chiquicamata. Chiquicamata. La mina cielo abierto más... O atajo abierto. Jejeje. Comisión es amigo Eduardo más grande del mundo. Son 5 kilómetros por 3 por 1. ¿Ah? 5 kilómetros por 3 por 1. 5 de ancho, 3 de... No, 5 de largo, 3 de ancho, 1 de profundidad. ¡Wow! Vaya tela, eh. Impresionante. Es súper grande. Y es que es extraño porque sabemos las dimensiones, pero estando aquí es tan grande que... No sé. Nada más se ve inmensa. O sea, es 5 kilómetros de largo. Piensen en alguna distancia cerca de sus casas que son 5 kilómetros. Y eso, eso es lo largo de esto. Y en este momento todavía está funcionando como una mina a tajo abierto. ¿Atajo abierto? Sí. Ok. Pero ya comenzando a mitad de este año van a comenzar operaciones subterráneas. Y las operaciones subterráneas empiezan... O sea, si es un kilómetro de hondo, comienzan el techo, es ese kilómetro de hondo. ¿Se entiende? No sé. Sí. ¿Se está entendiendo? Comenzaría donde ya está lo más bajo del... Exacto. Vaya tela. Exacto. Comienza donde ya está lo más hondo. O sea, no comienza aquí donde estamos nosotros, sino un kilómetro más abajo donde nosotros estamos. Ahí ya van a comenzar con toda la operación subterránea que están haciendo. Porque la idea es que sea mucho más efectivo y también de que no haya tanto desecho de esta roca estéril que estamos viendo. Claro, porque lo que ocurre es que es abajo y ya está implementado lo que es la mina subterránea. Ah, ok. Yo creo que debe estar casi terminada. Y de ahí lo que comienza este año ya es la extracción del cobro. Estábamos viendo videos de cómo va a funcionar eso, de cómo son todos los sistemas porque ya ahora es moderno. Entonces ya tampoco ya no se van a utilizar estos camiones gigantescos que hay aquí porque pues ya no va a haber necesidad. Va a haber unas fajas y va a haber otro sistema completamente diferente que es súper más efectivo para la extracción del cobre porque van a ir directamente a donde está el cobre. al origen, así, debajo de la tierra. Eso que se ve ahí es una falla geológica. Entonces supuestamente sólo se puede conseguir cobre de un lado de la falla geológica, el otro lado es totalmente estéril, es roca que no tiene cobre. Ok, estos camiones que ven, hay 84 de ellos. Cada uno vale 5 millones de dólares y transporta 50 toneladas de piedra cada uno. Es que esos bichos, es verdad que aquí no se aprecia el tamaño, pero yo los he visto aquí en España cuando pasas por al lado de una carretera que están haciendo movimientos de piedras y es flipante. O sea, de hecho en esta imagen sí que se aprecia el conductor al lado de la rueda. Date cuenta el conductor y la rueda. Sí. Si es que te pones de pie al lado de una de esas ruedas y es como dos o tres veces tu tamaño, la parte de arriba de la rueda. O sea, estos bichos son acojonantes. A mí me encantan estos bichos, las excavadoras y todo eso. Yo veo un montón de vídeos como empiezan ahí a sacar, a hacer trabajitos así con la excavadora y tal. Y me encanta, me quedan notizada la verdad. Es que es una barbaridad. Es que impresionan, ¿eh? Impresionan un montón. Wow. Eso sí, consumen. No, no. A ver, en cuanto a contaminación esto es lo peor, pero claro. Muchas cosas. No, y de dinero porque dos mil litros al día. No, no. Sí, sí. ¿Cuánto le va a costar eso? Dos cosas. Dinero un montón y contaminación un montón. Y contaminación por supuesto. Pero, pero, o sea, una cosa no quita la otra. Son, son muy guapos. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, flipas. De hecho, por eso creo que los irán a cambiar. Yo creo que va más encaminado el cambio a la, más que por, por la facilidad, digamos, o por la maniobrabilidad, que también supongo, porque abaratas un montón. O sea, tú quitas toda la gasolina que estás quemando con estos bichos para sacar las piedras. Si lo pones en unas, en unas cadenas que las suben directamente a una planta, desde abajo, te estás evitando 50 bichos de estos rodando todo el día de arriba a abajo. Claro. Y esto ya no solo es lo que consumen, es el mantenimiento. Claro. Esto cuando se empiezan a romper las cosas, una rueda de un bicho de estos cuesta como un coche casi, a lo mejor. Sí, sí, sí. Todo cuidado, ¿eh? Bueno, yo creo que también estas máquinas ahora serán necesarias para sacar la tierra, para hacer el agujero, digamos. Pero luego cuando ya tengan el cobre delante, que no sea sacar tierra estéril, sino ya el mineral, pues será más fácil, supongo. Es lo que he entendido yo. ¿Qué era? ¿Qué dijo lo que te dijo? Que un camión de esos desde el fondo de la mina hasta arriba y de volver duran hora y media. ¡Guau! Es un montón de tiempo. Y salen por un lado y entran por el otro. ¿Una hora y media? Una hora y media, claro. Pues que van lentos, ¿eh? Van lentos, cargados y date cuenta si tienen que subir dando vueltas así. Tienen que darle tres o cuatro vueltas. Si son cinco kilómetros por tres kilómetros por un kilómetro. Hurra, ¿eh? Ok, ya volvimos y ya terminó el tour. ¿Qué les pareció? Ya no tenemos ni chalecos ni. No, ya no tenemos chalecos, porque es de rotos no devolver el chaleco del tour de la mina. Eso lo aprendimos todo de Eduardo que nos ha estado enseñando muy bien todas las cosas aquí en Calama. Eso, puedo decir, es una mentira lo que vas a decir. Vieron leyendo el libro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ojalá les haya gustado. Recuerden redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube. Se pueden suscribir al canal y compartirlo con todas las personas que les gustaría este tipo de contenido. Así medio ñoño sobre minas y cosas así grandes y interesantes. No sé si están de acuerdo con este tipo de minas, pero la verdad es que es un tour muy recomendado. Es gratis y la verdad este tipo de cosas es bueno verlas porque son cosas que no se puede imaginar que lo hemos logrado. Sí, o sea, la minería es necesaria, así que usted no estaría viendo este video si no fuera por la minería. Es cierto. Es una forma de verlo. Es súper cierto. De más, o sea, lo que pasa es que sí tiene que ser sostenible, pero acá, bueno, es toda una experiencia. Hay que venir a verlo si le gusta toda la cuestión. Sí. Ingeniería y toda esta vaina, esto es para usted. Súper interesante. Sí. Y también le vamos a agradecer a Eduardo. Sí, que nos consiguió el tour. Sí, que nos ayudó un montón a conseguirlo. En la descripción les vamos a dejar cómo pueden hacer para también si quieren venir a Calama y quieren hacer este tour. Ahí les vamos a dejar las instrucciones de cómo hacerlo para reservar espacio. ¿Ok? Y se olvidó algo importante. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Ahora almorzar. ¡Almorzar! Tenemos hambre. Lo más importante. Importante, sí. Pues sí, lo vamos a compartir con unos cuantos amigos. Me gustó un montón. Sí. Y muy simpáticos, ¿eh? Sí, muy simpáticos. Lo ha explicado muy bien. Muy interesante. Es verdad que la minería tiene sus pros y sus contras, como todo. Como los coches eléctricos, que resulta que parecen muy bonitos. Y luego las baterías son un impacto medioambiental terrible. Ya veremos qué hacemos con ellas. Como las centrales nucleares, que no ensucian. Pero luego los materiales que vamos dejando por todos los lados y enterrando, a veremos. Mira Chernobyl, que no ha acabado todavía. Sí. No podemos calcular los cánceres que vienen de ahí, ni los que vendrán. Ahora resulta que están detectando, que se está calentando el suelo ahí debajo. No saben todavía los científicos por qué ni qué va a pasar. Es verdad que hay que ir mejorando. Pero, wow. Esto, de todas formas, en pro, por ejemplo, a una cosa como lo de Dominga, por ejemplo. Veo que, al estar en el desierto, el impacto, es verdad que el impacto medioambiental y de contaminación existe, obviamente. Hay que mejorar todo eso. Pero, por lo menos, no está en un paraíso, ¿vale? Sí, destruyendo un ecosistema más rico. Exacto, exacto. Que eso ya es más cuidado, ¿vale? Pero, en este caso, por lo menos, está en el desierto. Aún así, obviamente, contamina. Hay que mejorar todo esto. Pero, bueno, como siempre decimos, una cosa no quita la otra. Es verdad que es flipante. La ingeniería, el trabajo que hay ahí, o sea, es impactante de ver, ¿eh? Claro, es que hay cosas que se pueden ver con las dos visiones y no tienes por qué tampoco cerrarte a verlo, a ver las cosas positivas por las cosas negativas que tiene. Puedes observarlo desde un lado, aún sabiendo que tiene su parte negativa, o al contrario, también. Es que si no lo haces así, si no lo haces así, no vemos nada. No viviríamos directamente. No, no, no vemos nada. No vemos nada, no vemos nada. Porque la parada de meditar no la vemos porque algunos son malos. Sí. Todo. El estallido social tampoco lo vemos porque algunos también fueron malos. Esto tampoco lo vemos porque la minería, los viajes tampoco los vamos a ver porque, claro, Willow Willow es muy precioso. Pero para llegar hasta él, el turismo también a veces es devastador en algunas zonas, entonces tampoco lo vemos. O simplemente usamos el ordenador para verlo que ya estamos contaminando aquí con las luces. No hacemos vídeos. No hacemos vídeos. No hacemos vídeos. Vamos a intentarnos respirar porque creamos dióxido de carbono. Cuidado, ¿eh? Entonces, como en un vídeo que puse de los impuestos que en Dinamarca creo que fue, pusieron un impuesto y muchos con la coña dijeron impuesto por respirar. Y no, fue realmente al dióxido de carbono. Pero como respiramos, técnicamente te están cobrando por respirar. Es verdad que el porcentaje es bajo, pero técnicamente, o sea, oficialmente podías decir que en Dinamarca te cobraban por respirar, ¿no? O sea que es muy fuerte. Que por cierto, ahora que mencionas lo de Chernóbil, nos han dicho mucho que hay un lugar, no sé qué es lo que ha pasado, que es el Chernóbil chileno. Habrá que verlo eso también, me intriga, me intriga. Habrá que verlo, habrá que verlo. La cultura es la cultura. A ver, ¿qué ha pasado? Sea rara o sea normal, la verdad es que cuanto más sepamos, mejor. Es que me intriga eso, porque la ya ven así, a ver qué ha pasado. No será algo bonito de ver, supongo, pero hay que aprender, hay que aprender. De los errores también se aprende y por eso también es bueno todas estas cosas, incluso aunque estés en contra, es bueno verlas. Porque te puedes también hacer una idea, incluso, incluso también, a veces cuando estás en contra de algo, es bueno que intentes verlo intentando no cabrearte. Porque para hacerte una base sólida, para poder luchar contra algo, es mejor hacerte una base sólida con un pensamiento crítico. Y cuando metes el corazón, el pensamiento crítico se desvanece. Entonces, tampoco puedes hacer una lucha fuerte contra algo si lo ves desde el corazón. O sea, tienes que frenar un poco, mirar bien todo y hacer una crítica constructiva potente. Al final, incluso hasta para quejarte de esto, en el caso de que estés en contra, es mejor que lo veas, que lo analices bien y con calma. Sí, de hecho, eso pasa mucho en muchas cosas cuando se critican, que al final, desde mi punto de vista, se pasan de rosca por eso. Porque en vez de analizarlo de forma crítica, ya critican cosas de más que no son así. Entonces, al final, pierden la razón de todo el debate o toda la argumentación, cuando muchas cosas tienen razón. Entonces, creo que tiene más peso un argumento en el que se asuman las cosas positivas también, porque entonces las negativas van a ser mucho más creíbles. Y no van a tener nada que argumentar en contra de decir, no, eso es mentira y que te lo puedan demostrar. Sino que tú puedes decir, sí, esto es verdad, pero está esto en contra. Entonces, al final me da mucho más valor. Sí, o al menos no quitarte la razón en cuanto a las formas. También. Porque por más razón que tengas, si lo dices a malas, siempre te podrán decir, pero es que mira cómo te pones, es que... O sea, y al final, aunque no te estén debatiendo sobre tus argumentos porque no pueden, te van a estar debatiendo sobre cómo lo dices o cómo te pones porque lo estás extrapolando a la emoción. Y de ahí te van a sacar la razón siempre. O sea, es que la mejor forma de discutir, la mejor forma de debatir, la mejor forma de demostrar tu razón es con datos, con tranquilidad y viendo todos los puntos de vista. Así que incluso pese a que estés en contra, te invito a que observes razones y argumentes y así verás tú como consigues mucho más. Sí. Oye, qué bonita reflexión hemos sacado de este vídeo. Sí. Sí. Me gusta, me gusta, me gustan estas reflexiones. Sí, porque yo en el fondo todas estas cosas estoy a favor y estoy en contra a la vez. Exacto. O sea, tengo aquí mi bipolaridad en la que en algunas cosas estoy a favor y en otras estoy en contra. Yo creo que muchas de estas cosas es verdad que son necesarias hoy en día, pero por otro lado, yo creo que hay que mejorarlas hasta el punto de que podamos coexistir sin destruir, ¿no? Entonces es un poco complicado, es difícil, pero para llegar a eso hay que escudriñar el cerebro. Y el cerebro no se escudriña cabreándose, sino pensando. Y es muy diferente. Cuando te cabreas no piensas. Eso es así. Sí. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!